Si la suerte quiere hacerte una gauchana y un buen día amaneces siendo heredero de un coqueto apartamento de solteros no lo uses para el gasolio hace pulir y serás un miembro más del batibondo que le da con la matraca a la ternura en violento japanin que dan pavura con finales que mejor no hacer mención a cebulín píntalo verde turquesa minga de sillas y mesa y en vez de araña plafón un regio bar con bebidas abundantes un estoque estimulante de música en do menor a cebulín y la barra agradecida lo usará como guarida cuando realice un festín si te faltan cuatro ruedas pa' variarla y en la villa del cariño hacerle el terén la invita a hacer el gulín para el ablande que se quede un rato largo joy de rey y allí juntos sin testigos son curares y el paredón del cafetero escorchador te mandas un buen long play de novedades de esos tangos y pilongas de mi flor un regio bar con bebidas abundantes un estoque estimulante de música en do menor a cebulín y la barra agradecida lo usará como guarida cuando realice un festín en monasterio aacy luna 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 al o el abalo o el